Yo soy Ricardo Ercona Y yo soy Yuri Fuiste tú Quieres que fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte a ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un blues Fuiste tú De más está decir que sobran decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el montón de arranque Que encendió la luz Que se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Y aceptando todo Sin hacer preguntas Y dejando a tiempo La estuda de la muerte Nada más hay que decir Solo queda insistir Dilo Fuiste tú La luz de neón del barrio sabe que estoy tan cansada Y he visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisieras Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el montón de arranque Que encendió la luz Y hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo Sin hacer preguntas Sin hacer preguntas Sin dejando al tiempo La estuda de la muerte Nada más hay que decir Solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el montón de arranque Que enseñó la luz Que enseñó la luz Y hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo Sin hacer preguntas Así dejando al tiempo Así se desfraza el amor para su HBO Y hoy se desfraza el amor para su conveniencia Si quieres insistir Asistí, fuiste tú. Muy bien, Sebastián, nuestro Ricardo Arjona, Noelia, bienvenida. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Yo Soy. ¿Cómo te trata la vida? Cuéntanos un poquito. Bien, muy contenta, gracias por este recibimiento. La verdad que muy contenta y Sebastián me ha caído muy bien. Te deseo lo mejor y lo mejor para todos. Es chévere, Sebastián, es chévere. Muy alto nomás. Ok, continuamos entonces y le preguntamos a nuestra jueza Mari Carmen Marín su opinión. Gracias Adolfito Noelia, bienvenida. Qué gusto tenerte siempre en este escenario. Felicidades, todo lo que haces lo haces bonito, así que me da mucho gusto tenerte y verte. Sebastián, muy buena presentación. Efectivamente siento que los dos han actuado mucho también en esta canción y eso es importante porque es como una novela, ¿no? ¿Qué va a pasar? A pesar de que ya sabemos de qué trata la canción. Pero ha sido muy, muy, muy buena esta interpretación. Los felicito. Muchas gracias Mari Carmen. Señor Ricardo Morán, los escuchamos. Coincido plenamente con la evaluación de Mari Carmen. Gracias Noelia por estar aquí. Siempre es un placer verte en el escenario. Como toda la gente que te va a ver siempre, realmente te mereces el éxito que tienes. Gracias, gracias. Esta es tu casa. Y en cuanto a Sebastián Nostroarjona, también muy bien. Creo que les ha dado la oportunidad, como dice Mari Carmen, de actuar. De actuar un poquito, de interpretar. Y eso se agradece y se disfruta mucho. Me ha gustado mucho la presentación.